Este es mi nada crítica rompeviento.tv Pues nada agradable las noticias sobre la inflación y también vamos a hilar este tema pues con el presupuesto del Poder Judicial de la Federación. Hubo una reunión la semana pasada que sostuvo López Obrador ya como presidente electo con los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ellos prometieron reducir para 2019 más de 5 mil millones de pesos del presupuesto justamente de esta instancia y que uff no dieron por cierto a conocer las partidas en que van a hacer los ajustes en la reunión parece que no se abordó el tema de los salarios de los magistrados que ganan más de 600 mil pesos mensuales aunque según López Obrador les informó que sí que iba a presentar una iniciativa de ley reglamentaria del artículo 127 para que nadie gane más que el presidente de la República. También les ratificó que iba a ser respetuoso del Poder Judicial y de Legislativas y de todos los poderes de la Unión. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia, como son muy apegados a la ley dicen que no se les puede bajar el sueldo porque justamente lo prohíbe la Constitución pero como que la Constitución no prohíbe que por voluntad propia se la bajen o se bajen los salarios, ¿no? Ojalá a ver qué tan sensibles son, digamos, en estos que esperemos que sean nuevos tiempos, ¿no? Por otra parte, en lo que de que actúen con independencia, pues ahora sí que vamos a ver, ¿no? Se ve difícil, se ve difícil porque hay que ser sinceros prácticamente cualquier persona que llega a ser ministro es propuesto por un presidente, obviamente después de ser ratificado, etc. Pero pues que en términos generales le deben ese favor a algunos personajes para poder llegar ahí y en consecuencia, bueno, no nos habría que ver históricamente la actuación de los jueces y actúan en su gran mayoría o en términos generales bajo consignas o en una cadena de pago de favores En cuanto al ahorro de recursos, la pregunta es y de verdad lo hacemos sin mala leche ¿Por qué hasta hoy decidieron ese ahorro tan significativo? ¿No podrían haber ahorrado esos 5 mil millones de pesos desde mucho tiempo atrás y haber sido canalizados estos recursos hacia otras áreas? ¿Qué tal educación? ¿Qué tal salud? ¿Qué tal soberanía alimentaria? ¿Qué tal soberanía energética? ¿Cuánto se ha despilfarrado sin rendición de cuentas? No solo en el Poder Judicial, sino pues prácticamente en todos los ámbitos de gobierno Y bueno, pues mientras estos, pues ahí despilfarraban Por cierto, hay que leer la columna de Sabina Berman que habla sobre el señor ministro Está brutal, ojalá la puedan ver, ojalá la puedan recuperar Bueno, pues mientras tanto las gasolinas en el país siguen subiendo En este año la gasolina magna que es la de mayor consumo aquí en México ya subió Así nos han ido haciendo como la ranita que ahora sí que poniendo en agua calientita Ya subió más que el gasolinazo del 27 de 2016 que causó tanto escozor aquí en México En aquel entonces 27 de diciembre de 2016 la subieron de 13.98 a 15.99 pesos por litro sin aumento de 2 pesos con 1 centavos que representaba 14.3% Bueno del 1 de enero a julio de 2018 pasó de 16.28 a 18.66 pesos Si estamos hablando de 2.38 pesos más lo que representa 14.6% más si tomamos como referencia el cierre de 2017 o el 1 de enero como ustedes quieran En el caso de la premium que esa pues debería de ser más considerada bueno, se están hablando supuestamente de subsidios pues se supone que es la que menos contamina la que menos daño hace esta ya rebasó los 21 pesos en algunos lugares en algunos lugares 21.03 para ser exacto en promedio es lo que se tiene Esto significa un aumento del 16% no a 14 16% respecto a los 18 pesos que tenía el 1 de enero Estos precios de la gasolina a su vez han impactado en la inflación que se tiene aquí en el país En julio la inflación anualizada ya alcanzó 4.65% ¿A usted cuánto le han aumentado este año? ¿Cuánto nos han aumentado este año? Bueno a muchas de nosotros y de nosotros ni siquiera en el año pasado hemos visto aumento alguno Eso sí ya sabemos lo que ganan en otras esferas ¿No? Volviendo al precio de las gasolinas hay que recordar que este fue liberado el 30 de noviembre de 2017 a inicios de año usted podía llenar un tanque de 40 litros con 651 pesos ¿No? Estamos hablando de la Magna Ahora necesita 746 pesos con 40 centavos es decir 95 pesos más Y en ese año insisto no ha habido aumentos de salarios hasta ahora Pero fíjense si hacemos una perspectiva desde que empezó Peña Nieto la Magna costaba 12 pesos con 13 centavos el litro Ahora nos cuesta como decíamos 18.66 Un aumento de casi 54% en promedio En el caso de la Premium cuando Peña Nieto empezó su gobierno bueno si se le puede llamar así costaba 12.69 Ahora cuesta alrededor de 21 pesos También un aumento pues muy significativo de 58% Para llenar un tanque de 40 litros con Premium al inicio de la gestión de Peña Nieto usted necesitaba 507 pesos con 60 centavos Ahora necesita 806 pesos con 80 centavos es decir 299 pesos más Y así Y así presume Peña Nieto que las cosas van bien y que pues le está dejando pues un buen gobierno a la siguiente gestión ¿Usted qué opina al respecto? que le está dejando y que le está dejando a la siguiente gestión que le está dejando a la siguiente gestión de Peña Nieto